Mami recógete, que conmigo te va a secuestrar Si tu novio pregunta, dile que conmigo te va Dile a tu novio que no me amenace, a que cosquería pa' darle clase Que deje la quemadera, que tú eres mía cuando quieras Dile que te secuestré, que en mi cama te robé Dile que conmigo goza, dile que te hice, lo que él no te hace Que deje la quemadera, que en mi cama te robé Dile que conmigo goza, dile que te hice, lo que él no te hace Yo no sé, me pereja de mi novio, estoy triste Si te peleas con él no haga pase, te monta en pase lo que él no te hace Vente sin miedo y olvida la duda, conmigo pierdes la cordura Si soy el que te pone a viajar por el universo Te sienta en el paraíso, en él es lo inverso Y mientras te acarices, y tú puedes llover Me pide a grito que cante mis versos Dile que te secuestré, que en mi cama te robé Dile que conmigo goza, dile que te hice, lo que él no te hace Dile que te secuestré, que en mi cama te robé Dile que conmigo goza, dile que te hice, lo que él no te hace Dile a tu novio que no me amenace, a que gopería pa' darle clase Que deje la quemadera, que tú eres mía cuando quieras Recoge las maletas, recoge los paquetes, que te llevo pa'l oeste Hacerte el amor en un cohete, pa' montarte como si fueras jinete Y que tú conmigo sientes algo más Cuando te canto reggaeton y trap, el limba pone el ritmo y ella lo baila Y si te llamas, dile que te va Oye mami, lo volvimos a hacer desde la maestría récord Ricky Reyes, yo siempre ando con el limba papi Dile que te secuestré, que en mi cama te robé Dile que conmigo goza, dile que te hice, lo que él no te hace Oye, lo volvimos a hacer, el limba, maestría récord, Ricky Reyes Oye, díselo Mami, te vas a secuestrar Riqui Reyes Riqui Reyes